¿Qué es lo suyo de los salseros? ¿Qué es lo suyo de los salseros? Vaya, porque este acorde no está sonando de esta manera. En este concierto del Campín, algo impresionante, bateó realmente, es un registro histórico. ¿Le hizo falta a Celia Cruz? Sí, bastante. Bastante puesto que ella para mí ha sido un maestro. Y somos muy amigos, nos conocemos y ha sido una especie de consejera. ¿A usted le halaga la vanidad que le digan que de alguna manera cuando usted canta, su voz recuerda la de Celia? ¿Qué es lo suyo de los salseros? Pues digamos que no. ¿No le gusta? No me gusta mucho puesto de que si fuera imitándolas, tal vez. Pero no, lo mío es un registro musical, es una tacitura natural. ¿Usted en qué público y en qué ambiente yo se siente más cómodo? ¿Cantando, por ejemplo, frente a un público de raza negra o le es indiferente? Para mí me es muy indiferente. Me es muy indiferente. Es lógico que uno busca a su lado, ¿no? Yo quiero ir al África. Yo quiero ver qué es lo que está sucediendo allí. Cómo se comporta el público negro ante un cantante negro que no es de su raza o tal vez lo sea. Y no es de su tiempo, no es de su época, no es de su ambiente. Yo quiero ver ese comportamiento. Quiero analizar eso. O sea, uno no va a actuar solamente por actuar. Yo siempre estoy con una especie de expectativa mirando al público de reacción de cada grupo que se encuentra allí. Lo que uno no entiende es que lo inviten del Japón, un público que no tiene como cultura aplaudir, que es un público frío, completamente distante. ¿No sabe uno cómo se va a comportar el público frente a usted en el momento de su presentación? Sí, yo me hago la misma pregunta tuya. ¿Cuándo es posible que me inviten a mí a Tokio? Me da un poco como de miedo. Sin embargo, yo voy a la orquesta de la luz. Ahora mismo hay un fenómeno musical que se llama la orquesta de la luz, una orquesta japonesa, de salsa. Entonces yo me pongo a comparar las dos cosas y digo, bueno, voy para Japón, ¿qué es lo que va a suceder allá? Uno va un poco tímido, ¿no? Usted también va a ir a España y allí seguramente va a entonar una canción en los años 1600 cuando el tirano mandó. Yo le tengo miedo. Es duro, ¿no? Sí. Es el atropello de un español contra una negra. Exactamente. Yo creo que ellos me están llamando para que yo les cante eso, porque tengo un miedo. Bueno, yo tengo un disco, un solo disco de Chopin. Y todavía no lo he podido entender, o sea, yo lo escucho y lo reescucho, pero no lo he podido entender. Para conseguir la fama, de ti no tengo que, oye, papá, dale dulzura a mi alma. ¿El momento más feliz de su vida? Bueno, cada vez que uno hace lo mismo mío. ¿Y el más triste? Cuando me acuerdo de lo que me pasó en el hospital.